Pese a las preocupaciones sobre el abismo fiscal, las acciones estadounidenses abrieron la semana con ganancias después de que los inversionistas levantaron el ánimo por los reportes de la economía alentadora en China. El Standard & Poor's 500 subió por cuarto día consecutivo por los datos optimistas de las fábricas de China, pero por las preocupaciones sobre los tratos económicos en Washington se espera que los operadores se mantengan cautelosos. El promedio industrial Dow Jones subió 53.45 puntos o un 0.41% a 13.079.03 unidades. El Standard & Poor's 500 ganó 6.79 puntos o un 0.48% a 1.422.97 unidades. El índice compuesto Nasdaq sumó 18.21 puntos o un 0.61% a 3.028.45 unidades. La economía de China repuntó ampliamente en noviembre. Sin embargo, la recuperación mundial sigue siendo frágil. Los mercados se han centrado durante semanas en las negociaciones de Washington por unos 600.000 millones de dólares en recortes de gastos y aumentos de impuestos previstos para el próximo año, que podrían inclinar la economía de los Estados Unidos de nuevo en una recesión. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, instó a los republicanos para ofrecer ideas concretas para reducir el déficit y predijo que estaría de acuerdo en elevar las tasas de impuestos a los ricos para obtener un acuerdo de fin de año para evitar el precipicio fiscal. Con información de Reuters, El Economista TV.